Se llevó a cabo la ceremonia de celebración de los 129 años de la Policía Nacional. El alcalde Alfonso Elhash felicitó en su aniversario a la institución y agradeció su labor en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Felicitaciones a nuestra Policía Nacional, con 129 años cumpliéndole con servicio a todo Colombia. En Barranca Bermeja le hago las gracias a la Policía Nacional con la que trabajamos articuladamente y los derechos de la vida, la protección de los bienes, pero también en el medio ambiente de muchos derechos que hoy gracias a ellos son salvaguardados y protegidos en Barranca Bermeja. Muchas gracias a todo el departamento del Magdalena Medio. Feliz cumpleaños a toda nuestra Policía Nacional. En la ceremonia se hicieron entrega de insignias a uniformados y además del alcalde distrital también hizo presencia el secretario del Interior Departamental.